¡Va gente! Sean bienvenidos a un nuevo video de Dragon Ball Leyendas Y chicos que raro es decir va gente porque hace 3 días que no lo digo o 4 Así que ya estamos aquí gente, ya saben que vengo de vacaciones y vamos a darle a toda madriza Ya saben que un like y una suscripción para hacer más videos de este estilo y también directos Porque también vamos a estar bastante activos con eso Así que chicos tenemos este trailer que no lo había comentado porque la verdad que no me parece nada interesante Y pero lo que si vamos a hacer el día de hoy es predecir algunos personajes, senkais y fragmentos Y literalmente es que este trailer no tiene nada nuevo, simplemente es una presentación de algo que ya sabíamos Porque con el Rayx del 1 de abril pues teníamos claro que la saga que iban a traer este mes de abril iba a ser la saga Saiyajin Pero algo bastante interesante es que esta saga la presentan con la celebración de los 100 millones de usuarios Ojo con esa madre porque literalmente esa es la excusa perfecta para meternos otro Ultra por el orificio Recordemos que antes del aniversario tuvimos 3 Ultras y ahora tenemos 2 Así que probablemente nos pueden meter otro Ultra aquí gente así que tengan cuidado con esto Como mínimo vamos a tener un personaje Legends Limited Obviamente de la saga Saiyajin Pero bueno yo nada más les voy avisando ya que normalmente vale Ya sería el otro mes el aniversario a finales, a finales de mayo Así que este sería el último baiteo gente Si superan este mes ya estarían del lado del aniversario Así que traten de no gastar cristales Obviamente también te digo una cosa y es que la gente no está apoyando ya esta campaña Porque es Dragon Ball Z, saca Saiyajin, que no hay hype y todo eso Personalmente toca darle un apoyo vale Y es que la gente ahorita solo quiere Bellitos Blues, Goku Ultra Instinto Obviamente quieren lo más nuevo y yo los entiendo bastante vale Los entiendo muchísimo Pero entiendan que esto es el inicio de todo chicos También es bastante épico y que no todo puede ser super Aunque los entiendo porque obviamente lo nuevo es mejor Y también tenemos cerca el aniversario Así que vamos a comenzar con lo que es el tema de los Senkais Que Senkais podríamos tener acerca de esta saga Saiyajin Aquí tenemos todos los personajes de, pues bueno, esta saga Y también te voy a decir una cosa y es que no hay muchos que quieres que te diga Pero bueno, a ver, que Senkai me gustaría Probablemente este, porque este es Revival y podría estar bastante clave Lo malo es que es de color púrpura, sí, daltonico Verde, pero tenemos a Golden Freezer ahí golpeando durísimo Así que no creo que esta sea una buena opción Pero bueno, también tenemos este Nappa y Goku Eh, posiblemente sí Este Vegeta, aunque no me parece buena su Z-Ability Y yo creo que ya, bro Estaría muy cool, ¿no? También un Senkai a Saibamana, así por los momos Podría estar bastante bien Y bueno, este cojan de aquí que tampoco es que sea muy importante Díganme en los comentarios que Senkai le darían a un personaje de la saga Saiyajin Yajiroe puede estar interesante también, eh Pero ya estaría, chicos La verdad que no es muy brutal, ¿vale? Los personajes que tenemos aquí Pero bueno, ahí los tenemos Este Rex de acá, pero claro, como ya trajeron el Rex del 1 de Abril No creo que sea tan la gran cosa Así que es lo que es, gente Ahora vamos con el fragmento de Platino Ya saben que normalmente en estas celebraciones Dan un fragmento de Platino a un personaje que ya tiene Senkai Que no es Legends Limited Así que, podrían dárselo al Goku Kaioken este Y podría estar muy cool La verdad es que sí O incluso a este Vegeta Aunque, te soy honesto Solamente es Bench y ya estaría Este Picoro, ah, muy flojo La verdad, Nappa, pues Eh, creo que tienen sus equipos de Platino estos Extremes Así que, no creo que valga la pena Si te soy honesto Y la mejor opción Aquí sería el Goku Kaioken, ¿vale? Yo diría que sería lo mejor Y ya está, gente Es que la saca Sabajin, chicos Como yo te digo No han tenido unidades desde hace un montón de tiempo Y es por lo que no venden, ¿vale? No venden tanto como un Goku Black Y, bueno, todo eso que ustedes ya saben Así que, vamos con el siguiente apartado Que serían ya los personajes Que sería el apartado donde nosotros Pues nos excitamos, ¿vale? Así que, vamos con personajes, ¿vale? Eh, obviamente, falta Un Goku Dual Picoro Falta un Vegeta Dual Nappa Pero podrían traer también una unidad original De esta saga, ¿vale? Más o menos Eh, falta un Krillin, ¿no? Un Krillin aquí con la Genkiyama pequeña ¿Vale? Aquí tengo algunas imágenes Así que, bueno, gente La verdad que esta saga Es que, a ver Es muy resumida, ¿no? Es que tampoco hay muchos momentos así de clímax, ¿no? Tenemos el dúo de Goku y Picoro, ¿no? Podrían tener un modo última estancia Como lo fue Goku Super Saiyan 3 Y Vegeta Super Saiyan 2 Que salieron casi hace un año ¿Vale? Más o menos Así que Podrían tener esa mecánica Y podría estar bastante cool ¿Vale? Eh, no creo que saquen otros Rikes Porque ya literalmente tuvimos uno Pero podría ser uno de estos, ¿vale? Eh, ¿qué más podría ser? Si no, bueno Es que no sé, bro A lo mejor como El Golden Freezer Que tengan una... Es que no sé, bro ¿Qué te podría decir acerca de esta unidad de aquí? Ojalá me tiran como una mecánica nueva Pero, si te soy honesto No sabría decirte que Evidentemente tenemos a Vegeta Dual Nappa ¿Vale? Que este podría ser como La unidad de Gogeta Revival Pycon ¿Vale? Que ya saben que entramos a ahogar con Pycon Y cuando nos lo eliminan Llega Gogeta a salvarlo En esta ocasión Iniciaríamos como Nappa ¿Vale? Y cuando nos maten como Nappa Llegaría a Vegeta ¿No? Lo eliminaría Y jugaríamos como Vegeta Probablemente sea así O a lo mejor Puede que sean duales Pero yo veo esta unidad Más como Revival ¿Vale? Por parte de Nappa A Vegeta Y ya está, ¿no? Porque en el anime Nunca pasó eso ¿Vale? Eso sí, gente Tengan en cuenta una cosa Y es que podemos tener Un personaje Ultra No te descarto Que también saquen Un Goku Kaioken LF ¿Vale? Pero también podría ser Ultra De hecho ya tenemos Un Ultra Kaioken Que sería el turno del poder Pero no de la saga Saiyajin Este personaje Yo creo que le falta Una buena representación En la saga Saiyajin Porque solamente tenemos uno Así que Eh Quizás transformable Quizás revival Quizás con una nueva mecánica No sabemos cómo Pero yo presiento Que este personaje Creo que sí va a estar ¿Eh? Pienso que sí se lo merece Bastante Pero yo te digo La excusa de los 100 millones De usuarios Bastante rarito ¿Eh? Bastante rarito Así que Probablemente no saquen Dos personajes De estos súper potentes Yo trataría De no tirar por uno Y a lo mejor Tirar por el Ultra O por el LF Dependiendo de las circunstancias Pero Obviamente chicos Traten de ahorrar Porque ya A finales del otro mes Estamos en aniversario Y el aniversario Es masivo Así que Gente Díganme en los comentarios ¿Qué personaje creen Que va a aparecer? Yo creo que Van a aparecer Estos de acá Te imaginas bro Original Original game bro Te imaginas Eh Probablemente Probablemente Así que Gente Ya estaría Eh Hay muy poco que decir Acerca de esta celebración Un poquito floja Si te sigo honesto Para una celebración De 100 millones de usuarios Porque a ver La saga Saiyan Es bastante simple Pero gusta Pero es que tampoco Hay tantos momentos Vale Como en Dragon Ball Super Y todo esto Pero Obviamente Es comprensible Si les gusta O no les gusta Si quieren ahorrar O no quieren Así que Nos vemos En el siguiente Video Con más Gente Quiero saludar A los miembros Del canal Así que un saludo Para Así que chicos Si quieren ser saludados Hacen miembros Y todo lo demás Y ahora si Nos vemos en el siguiente Con más Hacen miembros Hacen miembros